Y minutos, el ministro de Defensa, Andrés Alamant, va a viajar a Quellón para coordinar en terreno las tareas del operativo de búsqueda de la aeronave desaparecida en la zona. Vamos a tomar contacto con Catherine Ibañez para que nos dé más detalles de eso. Cati, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hace pocos minutos ha salido de acá desde el grupo 10 de la FACH el ministro Andrés Alamant, acompañado además del general de aviación, Carlos Bertens. El objetivo es trabajar justamente en la zona y en Quellón y coordinar todas las labores de salvataje a propósito de las informaciones que hemos tenido a contar de la tarde de este jueves, de que se ha perdido el rastro de esta violeta con ocho ocupantes y que de momento no han habido novedades. El ministro está preocupado y dice de hecho que el accidente de Juan Fernández, que fue de características similares, sirve por lo menos para tener un cierto ejemplo a modo de logística para trabajar y poder hacer la búsqueda tal cual como sea necesario. Eso sí, hay factores que no contribuyen en nada, como por ejemplo las condiciones del tiempo y otros temas que tienen que ver con las posibilidades que tiene tanto la Armada como la FACH para poder cumplir con sus rastreos. Vamos a escuchar primero palabras del ministro Alamant respecto al último reporte que hay, lo más actualizado respecto a esta búsqueda que se está realizando ahí en el sur del país. El tiempo tampoco se muestra en las mejores condiciones. Tenemos que tener lluvia, pero las cosas que son positivas, por así decirlo, es que hemos desplazado dos nuevos buques de la Marina. El más importante de ellos es el patrullero de servicios generales Cabrales, que tiene capacidades de sondaje. Este es un buque que está efectuando trabajos, no es así, al sur de la zona donde presumimos se produjo el impacto y lo hemos desplazado a la zona. Despegó entonces, como bien sabemos, la aeronave desde Melinca, eso es de las 12 y cuarto. A las 12.37 se perdió todo tipo de comunicación, se perdió el rastro, se habría emitido alguna señal de baliza. También algunos antecedentes preliminares indican que el último contacto que hubo de forma radial fue a unos 15 kilómetros al sur de Chiloé. Pero lo cierto es que en los siguientes minutos y en las horas que han pasado no se ha tenido mayor conocimiento de esto. Por eso es que lo decía el ministro Allaman, se ha trasladado a equipo especializado para poder trabajar principalmente en la labor bajo el mar, con el objetivo de poder buscar la nave sin estrada. Pero la hipótesis que se maneja de que se podría haber precipitado al mar no es algo confirmado, sino que es solamente preliminar, así al menos lo explica el ministro de Defensa. Todavía nosotros no tenemos una certeza absoluta de que el avión haya impactado en el mar. Sabemos obviamente que el avión no está en vuelo, pero no tenemos esa certeza. Presumimos que ocurrió así porque la baliza a partir de la cual se genera la señal de emergencia solamente emitió una señal y posteriormente no emitió nuevas señales. Y eso habitualmente implica que la aeronave se precipitó al mar. Pero no tenemos esa certeza. Ustedes saben, nosotros en esta materia somos particularmente cautelosos, particularmente cuidadosos. Una vez que llega allá entonces, el ministro Allaman va a analizar junto con el general que lo acompaña y todo el personal operativo las condiciones que hay para ver si se puede trabajar tanto bajo el mar como también con las labores de sobrevuelo en la zona para poder dar algún indicio que pueda hacer, digamos, una hipótesis mucho más cierta. O sea, dependiendo de cómo vaya eso durante el día, va a definir entonces si él permanece un par de horas en la zona o sencillamente vuelve durante las últimas horas de la tarde, digo, Carlos. Muchas gracias, Katherine. Clara la información. Seguimos pendientes entonces de ese viaje y los resultados que desde la zona envía el ministro. Hasta pronto. Buenos días.